Con estas configuraciones pasarás de esto a esto. Hola, hola chicos, soy Kamei B. Todos sabemos que Relicraft está bastante gordito, así que te guiaré paso a paso para mejorar los FPS y un tip al final para YouTubers y streamers. Comencemos. Primero cambiaremos las configuraciones de unos mods. El primero es Better Foliage, que mejora visualmente el follaje de los árboles y cactus, pero también impacta el rendimiento. Presionamos la tecla F8 y lo deshabilitamos. Ahora el mod Fancy Block Particles. Este mod mejora visualmente las partículas que se generan cuando rompe los bloques, pero también impacta los FPS. Presionamos la tecla P y clic en Disable. Estará así, Disable. Y Done. Ahora el mod Coral Reef. Este mod agrega corales a los océanos para darles vida, pero también puede generar un poco de lag cuando se generan arrecifes grandes. Vamos a las opciones de Mods, Coral Reef. Y deshabilitamos la opción de Generar Burbujas. Esta de aquí. Ahora el mod Chunk Animator. Este mod se encarga de animar los chunks cuando son generados para dar un efecto visual bonito. Vamos a deshabilitar este mod desde CurseForce. En tu perfil de RLCraft, da clic a los tres puntos, Opciones de perfil, Permitir la administración del contenido, Mods, y buscas Chunk Animator y lo desactivas. Ahora las opciones de Optifine. Vamos a Opciones, Gráficos. Así es como yo lo tengo en las opciones de gráficos principal. Ahora vamos a Shaders. Sin Shaders. O sea, Off. Vamos a Detalles. No renderizo las nubes ni nada de eso. Animaciones. Aquí hay muchos dragones de fuego que escupen mucho fuego y luego el fuego se esparce y es horrible. Así que apagaremos las animaciones del fuego y las flamas. Puedes dejar las demás animaciones encendidas. Calidad. Podemos dejar los valores por defecto. Ya están bien así. Rendimiento. Así es como lo tengo yo. Otro. Y aquí es donde yo activo el medidor de FPS. Ahora, para los que usan laptop, les recomiendo dejar los FPS máximos a Vsync para limitar los FPS a la tasa de actualización de su monitor. Así su tarjeta gráfica no trabajará de más y evitaremos que se sobrecaliente. Así es como se ve limitados los FPS a 60, que es como está mi monitor. El suyo puede estar a 120 o más. Y si están en una PC de escritorio, pues pueden dejar los gráficos de FPS sin límite. Ya van a 400, 600. Se puede llegar a más de 1000 FPS. Digo, dependiendo de la configuración. Por último, el tip para streamers y youtubers. Si quieres sacarle mayor provecho a su tarjeta gráfica, pueden activar la aceleración por hardware para Minecraft. Entran a la configuración de pantalla. La última opción, que es configuración de elementos gráficos. Y programación de GPU acelerada por hardware. Esto solamente va a aparecer si tienes una gráfica de NVIDIA desde cierta generación en adelante. Y si tienes Windows 10 con cierta actualización. Si cumple los requisitos, vas a ver esta opción. Ahora, estos son los programas que debes activar para que se ejecuten con la gráfica. Este es uno. Este es otro. Y este es otro. Estos tres son los que yo he visto que se ejecutan cuando abres Minecraft. Ya sea el Minecraft Vanilla o el Minecraft del Kurzwears. Este es el de esos dos. El Launcher, Minecraft Vanilla y el Minecraft de Kurzwears. A todo les pones opciones, alto rendimiento. Alto rendimiento. Alto rendimiento. Y con eso se va a ejecutar con tu NVIDIA. La ventaja de esto es que el Minecraft, como la mayor carga o casi toda la carga la va a tener la tarjeta gráfica. Puedes correr el RLCraft que se corre con la gráfica y el procesador va a estar tranquilo, va a estar bastante descansado. Y sabemos que el OBS generalmente quien lo ejecuta es el procesador. Entonces tenemos el procesador descansado para el OBS y la gráfica ocupada con el juego. Así ya pueden hacer stream o pueden grabar y pues la computadora no se les va a poner toda lenta.